Oh yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina Lintura divina, te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta Una carpeta con letras de poetas Entre verso y verso, pétalos de rosas secas Oh, y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Cuatro esquilas viene en mi cama Cuatro rielitos que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias Sueños que gira de luna a nubia De norte a sur y de este a oeste Que de media vuelta a quien te moleste Désenme mucha suerte Este amor loco puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lintura divina Te comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir La sensación que te haga sentir Que estoy junto a ti Diggitando la canción Diggitando la canción Gracias.